Si ustedes fueran a ver las entrevistas de los grandes traders, y cada vez, cada uno de ellos, y son grandes, ustedes dirán que la ganancia, el secreto es sobre administrar las pérdidas. Cada uno, realmente hay muy pocas cosas que son 100% en la vida, pero todo trader profesional les dirá que 100% de ellos, que el enfoque siempre debe ser sobre el lado del riesgo, el lado de las pérdidas. Y si ustedes hablan con cualquier novato que no tenga ni idea de lo que están haciendo, su enfoque es en el lado ganador. Piénsenlo, ¿dónde quieren estar ustedes? ¿Quién quieren ser? ¿El que se enfoca en ganar? ¿El lado ganador? No, tú quieres ser aquel que se enfoca en el lado perdedor. Si puedes obtener una juzgada que puedes identificar, si puedes obtener una pérdida razonable y aceptarla, entonces ahora hazlo. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Lo que ya aceptaste? Ahora no hay miedo, no debería haber más miedo. Y esto saca al ego de la ecuación también, porque el ego es esa voz en tu cabeza que simplemente no se quiere callar. Te mantiene en un estado constante de miedo porque la naturaleza del ego es miedo como tal. Vive constantemente con el miedo de que tú algún día vas a descubrir que el ego no eres tú, que la voz en tu cabeza no eres tú. Entonces tú vas a ser una víctima del egocentrismo siempre y cuando tú has perdido tu identidad. Si tú buscas la definición de la palabra ego, entonces tú verás que la definición dirá que es una representación falsa del ser. Entonces cuando uno empieza a creer que la voz que uno está escuchando en su cabeza es uno, entonces están perdidos. El ego ha reclamado, te ha reclamado a ti como su propia identidad. Y tú has dejado ir tu poder. Has dejado ir tu poder al pensamiento. Y pensar constantemente te va a mantener en un estado de miedo y duda. Ahora, el ego llega a tal lugar donde se convierte en una entidad viviente que quiere sobrevivir como cualquier otro mecanismo en la vida. Y sabe que tiene que mantenerte a ti a oscuras de quién tú eres. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres lo que piensas. Y constantemente está intentando alejar tu atención de esa realidad. Porque el momento en que tú te das cuenta como que, hey, espera un minuto, yo no soy mis pensamientos. Cuando tú empiezas a cuestionar tus pensamientos, tú realmente no te estás cuestionando a ti mismo, tú estás cuestionando al ego. Y el momento en que tú empiezas a cuestionar al ego, instantáneamente empieza a perder su fuerza, empieza a perder su poder. Y tú vuelves a descubrirte a ti mismo. Y yo estaba explicando esto más temprano. Esto es lo que un plan de trading hace. El propósito del plan de trading es reemplazar tus pensamientos, que es otra manera de decirlo. Otra manera de decirlo es el reemplazo de tu ego, porque tu ego batalla y va a la guerra en contra de un plan de trading. Tú crees que eres tú yendo en contra del plan de trading, porque has perdido a ti mismo. Estás confundiéndote a ti mismo con el pensar que es el ego. Entonces tú crees como que, ¿por qué yo no puedo seguir el plan? No. De cierta manera, si no eres tú. El ego es el ego el que no quiere ser reemplazado por el plan. Y va a pelear para permanecer vivo porque el plan mata al ego. El plan se deshace de la necesidad de pensar. Entonces, repasemos esta operación, Oracle, justo aquí. Y voy a demostrar esta falta de pensamiento. Tenemos la media móvil de 20 periodos por aquí. Vamos a hacerlo. Tenemos la media móvil de 20 periodos aquí. Tenemos la media móvil de 200 periodos ahí. Tenemos el bajo por aquí. El alto acá. Y ¿será que tú dirías que esto es un estado relativamente contraído? La primera barra se forma. ¿Cuál es mi jugada número uno? ¿Será que alguien sabe? Movimiento sobre la 200. ¿Será que nosotros tenemos un movimiento sobre la 200 aquí? ¿Sí? ¿Será que hay que pensar? No. Solamente observación. Observación no es pensar. ¿Saben un sinónimo de observación? ¿Saben cuál es? Inteligencia. Son sinónimos. Son sinónimos. Cuando ustedes están observando, ustedes están emitiendo inteligencia. El momento en que ustedes se frenan a ustedes mismos de observar, ustedes han terminado con la inteligencia. Y es por eso que cuando las personas se conectan tanto con un punto de vista que ya no pueden observar otro punto de vista, ellos han frenado la inteligencia. Esto es muy relevante en el mundo el día de hoy, en especial en círculos políticos, todo el mundo ha frenado la inteligencia. Todo el mundo ha acabado la inteligencia. Todo el mundo ha acabado de forma tan profunda en un punto de vista que han cortado el proceso de ser capaces de observar uno diferente. Entonces, estamos observando, no hay que pensar, eso es diferente. Pensar puede ser confundido por observación, pero es diferente. Pensar es un elemento del miedo, observación no tiene miedo, es abierta, es libre. Yo observo un estado de contracción. Yo observo mi primera barra formándose, poder sobre la 200. Justo al final, yo sé, en algún lugar al final de la barra, sé que está bien comprar dentro de la barra, ¡pum! Entrada en modo de anticipación. Yo sé, yo no tengo que pensar dónde está el stop, porque yo sé que el stop está por debajo de los cuatro fantásticos. Porque está contraído y ajustado. Stop máximo, quizá tu stop máximo es siete dólares, lo que sea que sea. Yo sé que mis reglas en mi plan maestro dice, ¿qué viene a continuación? ¿Qué viene a continuación? No es una lección, está en mi pedazo de papel. ¿Qué viene a continuación? Es correcto. Es una adición por obligación en la primera vela roja ignorada, ¿cierto? Eso ni siquiera es un pensamiento. Ahí no hay ningún análisis que tenga que llevarse a cabo, porque el análisis es una forma complicada de pensar. Si ustedes están analizando, están pensando. Lo que quiere decir que ustedes no saben. Pero nosotros sabemos. Me está mirando a la cara en mi pedazo de papel. Compro la primera vela roja ignorada, ¿ok? No he pensado todavía. He observado, pero no he pensado. ¿Qué tienen derecho a hacer aquí? Pueden tomar ganancias. No tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo. Digamos que lo hacen, no he pensado todavía. Solo he observado. Ahora, las elecciones vienen aquí. Ahora, hablemos de eso. Este es el primer punto donde yo, de hecho, tengo una lección en la operación. Yo no tuve una opción de comprar esto. Esto está en mi lista de cosas por comprar. Sin dudar. Movimientos. Cuatro fantásticos contraídos. Movimientos sobre el lado ciento. No hay que pensar. No hay nada. Entonces, esto ya está escrito. Eso no es una lección. Adición por obligación en la primera vela roja ignorada. Eso no es una lección. Ahora que soy rico y estoy lleno de ganancias, tienes una opción. ¿Cuánto tomar ganancias o no? Y si decides tomar ganancias, ¿por cuándo? Entonces, de esta manera, tú te has ganado tu primer derecho a elegir. Y adecuadamente, si ustedes saben que les digo que las personas ricas en esta vida tienen opciones. Tienen opciones que las personas que no sean ricas no tienen. Las personas que no son ricas no tienen opciones. Solamente tienen obligaciones. Pero ustedes ya han ganado la libertad de elegir. Aquel que tiene la habilidad de elegir no es un esclavo. Aquel que tiene la habilidad de elegir es libre. Un esclavo no tiene ninguna habilidad de elegir. No cuando se despiertan, no cuando van a dormir, no sobre lo que tienen que trabajar. Entonces, es en este punto que ustedes han ganado el derecho a la libertad. La libertad de elegir. Ahora, también se han ganado la opción de ajustar su stop. Abre el Cuban. Ustedes no tienen la opción de mover su stop aquí, por ejemplo. O algo más, no. No si están siguiendo esto de forma estricta. Solamente si han ganado el derecho a moverlo a break even. No tienen que hacerlo, pero si han ganado este derecho. Entonces, POM, ese es el siguiente paso. ¿Qué? Ahora, esta es una opción también. Comprar la siguiente vela roja ignorada. O sea, es una opción. Eso no es una obligación. Ahora, esta es la manera en que yo leo esto. Yo leo esta sal y pimienta por aquí como un sustituto. Una vez llego aquí, yo miro hacia atrás y cuando yo veo esto, yo digo, wow, esta acción está en una tendencia de poder. Dios mío. Ahora, miro hacia atrás y observo ahora que eso era el sustituto para qué. ¿Qué es el sustituto? ¿Ese es el sustituto de qué? Esa pequeña área justo ahí. ¿Ese es el sustituto de qué? Es correcto, Patrick, el retroceso. Pero no puedes saber eso hasta por aquí. Hay ciertas cosas que no se pueden saber hasta después del hecho. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, me doy cuenta cuando llego aquí como que, wow, esto está en una tendencia de poder. Y luego me doy cuenta como que, wow, espera un minuto, he tenido esto y lo otro. Yo, de hecho, tengo una ballena completada. Entonces, las ballenas vienen en tres formas. El retroceso, la forma lateral y la forma de la pausa. Esto es una variación de dos de ellas. Movimiento lateral, pero pausas también. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, me doy cuenta de esto. Como que, wow, tengo una ballena completada, pero también tengo tendencia de poder. Y también sé, basado en lo que está en mi pedazo de papel, que uno nunca debe vender una tendencia de poder. Entonces, ahora digo, bueno, tengo el derecho de tomar unas ganancias porque yo me he dado cuenta que tengo una ballena completada, pero lo que ha cancelado mi derecho es nunca tomar una ganancia en una tendencia de poder. Entonces, ahora que he identificado la tendencia de poder, tengo que poner mi media móvil de ocho periodos, mi trening stop, tengo que montarme sobre el tren de las ocho e ir. ¿A dónde? Alguien que me lo diga. ¿A dónde vamos en el tren de las ocho? Alguien que me lo diga. Es correcto. ¿Y quién vive ahí? ¿Y qué tienen que traerme un poco de qué? Déjame, déjame probar esas ganancias. Solamente quiero una pequeña prueba de tus ganancias. Tráemela, me. Toma el tren de las ocho. Estaré esperando. No, 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 no Gracias por ver el video.